En el corazón de la industria minera peruana, una nueva era, asciende. Manitowoc, líder en soluciones de elevación, ha llegado para elevar tus objetivos. Manitowoc perfecciona la atención al cliente en toda América Latina, con su nueva oficina en Perú, ubicada en el dinámico distrito de Santiago de Surco. Esto se traduce en entregas más rápidas de repuestos, acceso a servicios postventa excepcionales en Perú y en países vecinos. Contamos con técnicos locales, líderes en el soporte de productos. Tendremos acceso directo a las renombradas grúas Groff, National Cranes y Manitowoc. Paquetes de servicios personalizados y una amplia gama de equipos nuevos y usados. Los servicios de Potam se perfeccionarán a través de nuestros concesionarios locales. Además, la nueva oficina ofrecerá en un mediano plazo, capacitación técnica y servicios de reacondicionamiento de máquinas. El futuro de la elevación en la industria minera peruana llega a nuevas alturas. Manitowoc está aquí para elevar tus objetivos, ofreciendo acceso a capacitación, publicaciones técnicas, reformas de equipos con nuestro programa Encore y aplicaciones especiales con Lift Solutions. Prepárate para elevar tu negocio. Manitowoc en Perú. Damos un paso hacia arriba.